Con la mayoría de los votos escrutados, la Corte Electoral manifestó que la victoria nacionalista sobre el resto de los partidos se observa en Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Paisandurrio, Río Negro, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y 33. Los colorados mantuvieron su bastión en Rivera. Allí el candidato que ganó fue Tabareviera, logrando 7.662 votos, seguido de Gabriel Gurméndez con 2.067. El Frente Amplio se impuso en Montevideo, Canelones, Salto y Río Negro. En la capital del país y Canelones, el candidato más votado fue Orsi, mientras que Lima se impuso en Salto con 8.404 votos.